Bueno así que un saludito para todos y aquí estoy en otro video más Ya terminamos de lavar los zapatos Y un saludito ahí para Carlitos Carlitos Soleto porque se va a recordar De esta pocita donde él se venía a bañar cuando estuvo por acá unos días Y nos visitó así que un saludito para ellos Y aquí estamos ya pues ya casi terminando pues de lavar este par de zapatos Son bastantes donde se hicieron ya de unos guajal que hicieron Así que vamos a irnos a atender Y vamos a seguir por ahí en algunas cositas que hay que hacer todavía En este día porque como les decía más tarde pues nosotros vamos a estar en grupo ya por ahí grabando Así que no se pierdan siempre las series Recordarles pues que siempre pues estamos ahí agradecidos con todos Y siempre pues allí ahora que nos ha tocado estar pues enfrente de cámaras Pues muy contentos porque pues ya terminamos bien de no salir con las cámaras Ahora sí que solo pues allí detrás de cámaras pero ahí sí me tocó estar enfrente Están a las pedidos Bien Carlitos para la niña Mari Para la niña Elis Y bendiciones que Diosito las guarde y las pide siempre ¡No! Un saludo ¡Scríbete! ¡Buenos días! ¡Dumá el balón! ¡Buenos días! ¡Vamos a comer, por ahora más, no! ¡Huí! ¡Huí! ¡Bueno! ¡Huí! 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 ¡Troca la bauta, ta! ¡Huí! Bueno, así que, pues así vamos a ir a atender la zapatada porque es un puño de zapato. Y por acá pues, voy a empezar quizá acá porque en estos palos los trabamos. Aquí lo vamos pendiendo, en todos los postes. ¿Qué pasó? Por aquí tenemos el trabajo con don Ramón, donde vamos a... El primero de ellos fue echar el agua potable. Adornando los postes. Así de esta forma pues estamos aquí en varios trabajitos. Vamos a seguir trabajando porque en los postes... Así que seguimos pues allí, agradeciéndoles como decíamos pues a todos los amigos que... ...pues están ahí siempre pendientes. Y por aquí, miren. Dejan los jalajes, los sequen luego porque ya los lavamos todos hoy. Ya el invierno pues ya acá ya empezó. Yo creo que para muchos pues es una alegría porque ya viene la época de los cultivos. ... ... ... ... ... ... ... Ya terminé los postes ya, porque eran bastantes, los tenia que lavar hoy, estos los mando para diciembre el compadre Jaime Majano Por allí esta, por los cuerdos de el, creo que tiene que quedar algo asi, porque si no nos vamos aca, si no nos vamos aca, tiene que quedar embrocadito, a ver a los puajas mejor Así estamos, por aqui terminando, aqui estas, aqui lo voy a atender porque, hay unas cuerdas es una rellera de zapatillos chiquitos pero no cuesta, lavarlos estos son los de, de Iván, estos son los de Ismael, grandes y grande aquí lo voy a enseñar aquí tenemos esta es la terapia de piedra Gracias. Las olas regueras hice porque ya no se pueden trabar así como los trabelos míos, como los más chiquitillos, pero acá se secan, aquí siempre los... Pero eran tres pares, pares grandes, un par de zapatos de stiñe, bien pintadas, yo las hago. Bueno, así que por aquí ya terminando de prender los zapatos. Y por aquí pues me decía de los días del lugar pues hacemos eso, ahí estábamos a la manifestación y por allí tengo el trabajo también que voy a hacer esa... Quiero hacer la cera para... porque en invierno pues se humedece, se humedece el terreno. Entonces por allí queremos ver y hacemos este la... la cera de la casita rodeada con... La cera sangradera le llamamos aquí pues pero... Quiero ver si el agua de cemento para... para pues que corra más rápido el agua y no se va a empozar allí siempre y se humedece. Bueno, así que por aquí pues vamos ya de tender estos pues zapatos. Así que aprovecho pues ahí para también saludar ahí a todos los que estuvieron viendo estos videos. Y también decirles pues que... Gracias a todos ustedes pues nosotros... Nos sentimos felices de poder formar parte pues de esta gran familia... De El Salvador Voz. Muchas familias pues que... Que no solo pues nos conocen sino también... Han podido compartir con nosotros. Yo recuerdo pues a... Al amigo Tony. Uno de los amigos que vino a disfrutar mucho con nosotros acá en la serie. Incluso pues fue el tiempo de Navidad. Yo recuerdo que fuimos a hacer unas entregas de... De canastas. Y pues las pasamos súper bien. Y así también con muchos que ya nos visitaron. Y nos han este... Venido pues a conocer en persona. Así esperamos pues que... Aquellos que puedan tener la oportunidad pues y puedan venir. Les deseamos pues que... Les invitamos pues a que puedan visitar. Puedan compartir y puedan venir a... A disfrutar. Acá pues en estos bonitos lugares. Eh... Ya pues que aquí es la sede. Es donde es pues el nativo donde nace El Salvador Voz. Un saludito para el amigo José Antonio Arevalo. Pues que hace poco estuvo con nosotros acá. Y pues muchas gracias. Muchas bendiciones por ese bonito detalle pues que... Y ese este... Compartir que vino a hacer con nosotros. Con todos los muchachos. Y con todos nosotros pues... Este... Es una buena persona. Estuvimos compartiendo muy bien. Así que muchas gracias. Y muchas bendiciones ahí al amigo... José Antonio Arevalo. Y ahí pues saluditos para... Su familia. Que se den muchas bendiciones pues a él. Y decirle que... Que siempre pues le esperamos por acá. Eh... Si puede venir pues ahí estamos. Un saludito para los gringos locos. Y el compadre Joel Herrera también que... Que nos visitó a Jepocón también hace... Hace un mes quizás que él anduvo por acá. Muchas bendiciones a él. Y pues así estamos disfrutando y compartiendo siempre en estos bonitos videos. Aquí. Con toda la familia pues de... El Salvador. Creo que por allá está don Ramón. No sé si la cámara lo... Lo logra acaltar. Pero por ahí está don Ramón. Que ya casi alistándonos para... Ya lo vamos a ir alistando ya. Porque ya vamos a ir a... A hacer la otra serie que yo les decía. Así que muchas gracias. A usted. Que pues toma su tiempo. Lo ve en familia. Nos mira quizás en... En su trabajo. Y pues siempre... Saca ese tiempito para vernos. Quizás a veces llega cansado el trabajo pues... Y aún aprovecha pues nomás el rato pues de... De descanso para poder estar viendo... Esta bonita serie de nuestro canal El Salvador. El Salvador GO. Y como les decía siempre pues... Yo soy... Pues daca del Salvador GO. Y... Don Ramón. Que vengais los suscriptores. Así que este... Ahi estamos. Y como les digo siempre... Sigo siendo del Salvador GO, pues a... Pues... Como atendemos El Salvador Play, yo grabo allá, entonces es poco que yo salga en cámaras de El Salvador Go, y si salgo son pocas serias, pero sí sigo siendo un integrante, ya que en El Salvador Go empecé, empezamos a salir en cámaras y empezamos a conocer y a convivir con las demás personas, así que aún sigo siendo integrante de este bonito canal El Salvador Go, ya que hoy somos casi ya cerca de 200 mil suscriptores, pues invitarles a que sigan compartiendo y sigan promocionando nuestros videos así como muchos lo hacen, que comparten, que ocupan el Facebook, ocupan pues otras redes sociales para poder compartir y decirles, mirar, fíjate que las series son bonitas, y pues allí promocionar el canal, eso nos ayuda a nosotros porque crecemos también en suscriptores y crecemos en vistas, porque cuando usted se queda viendo una serie y nos mira los videos, pues a nosotros nos beneficia que usted vea nuestros videos para que así nosotros podamos tener más apoyo en lo que son pues las series que nosotros grabamos. Así que pues muchas gracias, bendiciones a todos, y pues así decirles que continuaremos y nos veremos en otros videos.